Y empezamos este recorrido por las actuaciones más sonadas de Buenafuente, More Crazy, Off Good Fountain. En el número 5, el hijo no reconocido de Nacho Duato, Nate Duate, y Tete Delgado, Tete de Thin, baila el éxito de Encarnita Polo, Encarnita Ice Cream, Paco, Paco, Peik, Peik. Y en el número 4, encontramos un rap, el único estilo de música que no ha destrozado Loquillo, porque ya venía destrozado de casa. ¡Yeah! El Berto de Bel Air, con el rap de la I. Y subiendo puestos, llegamos al número 3 con un musical, una mezcla de teatro y canciones. Lo mismo que hizo Nacho Cano, pero esta vez con teatro y canciones. ¡Spam a lot! No me parece normal No es algo habitual Que un tipo cante sin ser cantante Es algo irracional Piensa una cosa, Berto No me apetece pensar Si yo te digo que debes cantar Pues canto y a callar Pero es que no me parece normal No es algo habitual Que un tipo cante sin ser cantante Lo veo un poco irreal Pero si nos da la gana Aquí cantamos los dos Porque hoy han venido al programa los desbamador Y entrando directamente al número 2 El artista más internacional Con más muestras de ADN Que las sábanas de Paris Hilton Gary Durdan El negro de CSI Con el tema de The Wind Cries Merry Más vino de crianza, María ¡Ey, ey, ey! Aterrizamos en el número 1 Y ya aquí Y ya está Y ya está Y ya está Today Estoy verse Orcé . Que se siente Y ya